Hola a todos sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de terror ya toca traer algunos juegos de terror estoy haciendo como una pequeña intro antes de empezar con el video ya que no voy a estar solo porque me va a estar acompañando una amiga mía durante todo el juego y ella también va a ver y escuchar todo lo que yo vea y escuche también debo decir que al final del video su audio se cortó por alguna razón entonces en los últimos minutos del video ya no podrán escucharla es una lástima pero intentaré que eso no pase de nuevo en el futuro y pues bien ahora que comience el video ¿sabes de qué me doy cuenta? de que a lo mejor se te escuche doble porque yo estoy grabando aquí por separado pero espero que eso no pase o sea yo me escucho doble no sé si te vayas a escuchar doble lo que pasa es que tengo el micro un poquito pegado espero que no se escuche voy a contar con que no se escuche pero bueno vamos a iniciar a ver tengo miedo ¿sabes lo que significa hilosofobia? no miedo a los bosques pero sé que es una fobia sí es una fobia a los bosques ¿a los qué? a los bosques oh 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 sí es por eso que estamos en un bosque le puse aquí unas cositas para que no se mueva tan lento puedes escuchar el fuego ¿verdad? sí ok prepárate a ver porque no sé qué viene ay no ni siquiera sé qué es lo que hay que hacer y no puedo ver lo que dice ahí porque la grabación me tapa ajá si ves algo que yo no vea me avisas ok puedo correr no hay botón de pausa no grito agarré una nota pero no sé no vi lo que decía ahí arriba encontrar pistas decía que podía verlo con algo pero es que la grabación me la tapa no sé cuál es el botón si no es de buscar notas no de buscar notas no no sé ¡eh! ¿qué es eso? ¡ay no! ¿lo viste? no 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 me voy corre 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 no sé qué era eso qué horror me estarás siguiendo no o sí no no sé creo que no corre corre mira que me perdí no sé dónde está el avión le rodeaste a dónde bueno donde te regresaste es poquito donde vimos la calabaza calavera lo que sé si era una calavera ah aquí está aquí está creo que es por aquí no hay nada aquí está el avión pero es que no sé qué hay que hacer ahí estaba la nota ¿no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡víjense a mí! no 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 se escucha como una música estoy corriendo estoy corriendo hacia la calavera ¿qué era eso? ay qué nervio no no y lo peor es que no sé qué hay que hacer de verdad ay ya me dios con los dios estoy dándole a los botones pero no no me abre nada y si me quedo quieto seguro me matan ay ya apagué la luz qué susto se puede apagar la luz ¿por qué se puede apagar la luz? ¡viene algo! escuché algo no 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 corre 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 otra vez ver viene no corre 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 ¿no será que cuando viene apaga la luz? no sé yo no me voy a quedar ahí quieto es que suena como una música suena como una música y luego se va te juro que me quiero me quiero quedar en el avión mientras averigua pero si te quedas en el avión va a venir ¿no? no sé esa cosa a lo mejor sí viene es que estoy tratando de ver qué botón me abre el inventario yo creo que me decía un botón o algo sí no solo llevamos cuatro minutitos cuatro minutos ahí vi algo ahí y la calavera esa no volvió a salir otra vez viene viene a ver viene no ¿eh viste eso? no 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 un circulito un circulito ahí ajá ¿qué será? ¿será que tengo que ir para allá? estoy escuchando cosas a ver ¿regresas? no no sé me perdí estoy como en una montaña ¿no? pero no recuerdo haber bajado viene otra vez dios qué susto no se cansa corre 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 no ya 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 se fue viste cuando se va la música se va esa cosa sea lo que sea ay dios mío ahora no se me apaga la linterna cuando le doy le estoy dando al botón pero ahora no se apaga que se apaga lloro estoy perdidísimo ver no alejé del avión tendrá límite ay dios otra vez la calavera arriesga ay no te atores corre 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 ¿y si te arriesgas? se había atorado con el árbol ¿y si te arriesgas? no imagino que muero a ver ay no tengo miedo y si me pegó un susto ajá aquí está le di el botón ay pero ¿cómo lo quito? con la C instrucciones desconocidas dice entonces ¿qué debo hacer? no sé se me hace que sí se encontró notas ¿tú crees? a lo mejor sí soy yo se ve pixel y en la pantalla no está bien a lo mejor hay la conexión ay la calavera a ver escuché algo un ruido viene a ver me está siguiendo me está siguiendo la calavera me está siguiendo a ver corre corre o sea que hay más de un bicho está el humo blanco ese y la calavera son dos bueno voy a buscar voy a buscar notas a ver si va de eso a lo mejor yo siento que sí son las notas a lo mejor están pegadas en los árboles ay qué susto me dio ese fuego te lo juro estoy nervioso pero esto estaba aquí antes ah mira aquí hay una nota de verdad a ver ¿qué es esto? agarré un gps pero no sé no puedo ver ¿cuál es la letra? sí ah mira busca tres orbes y se libra aquí aquí lo dice ok ya entiendo no le había dado click 236 237 sí pero cómo voy a saber yo eso ay mira la luna qué linda me dio un gps pero no ¿cómo lo? ah aquí está ah ya entiendo a ver ahora entiendo son coordenadas lo entiendo lo entiendo lo entiendo se apagó el fuego ay qué susto ok ¿cuál era cuál era la ¿cómo que se llamaba? la localización 236 vamos por primero por 236 ¿escuchaste eso? no me lo puedo creer dijeron ayúdame la calavera 236 236 236 me sigue a ver ese sonido es la calavera viene 236 por acá y ahora hacia abajo 236 salió el circulito ese de nuevo aquí está a ver ¿me escuchas? a ver ay dios mío viene algo viene algo viene algo viene algo viene algo ver todavía estás ahí ¿me escuchas? no me dejes solo ¿me escuchas? encontré un orbe ¿oíste? encontré un orbe sí pero algo me creo que algo me está siguiendo no sé estoy escuchando el latido faltan dos si no es así se me hace que cuando la agarra los orbes se hace más sí a lo mejor sí tengo que revisar la nota porque es que no sé ahora ¿qué es eso? la calavera no 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 me da más miedo la calavera que lo otro se escucha cuando se viene ahí quiero revisar el mapa lo que pasa es que no sé si eso hace que me detenga 400 ya 261 400 ese latido yo creo que es porque agarré el orbe y se va a ir poniendo ahí con sonido raro 241 ¿no? ¿cuánto era? 400 ¿se apagó la luz? se apagó otra vez ay dios qué susto salté de la silla ¿escuchaste? son dos son dos son dos no te atores no te pares pero no me mató ¿viste? qué raro se me hace cuando se acercan más te matan ¿sí no? a lo mejor 200 estaba detrás de mí ver necesito tiempo 461 y 350 461 viene el humo sale como una música loca rodealo por la izquierda ahí viene algo 461 y dos pases 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 261 y cuál era el otro 261 y 250 250 no no 471 y 250 250 250 ya va 250 por acá uy ya estoy ¿qué fue eso? estoy en X ya va ok que no quiero quedarme quieto 250 250 a ver ahí la calavera molesta un montón la calavera me desvié todo otra vez salió el punto sí y me hace moverme a ver 461380 461 lo escuché 461 461 ok es como por acá cuando sube uno baja el otro ahí está a ver asqueroso orbe ok a ver el siguiente seguro que se va a poner peor ahora ahí está la calavera la había visto a la izquierda la había visto te lo juro y no me dio tiempo dios casi me lo paso a ver qué lástima me encantó me encantó ¿qué piensas tú? ¿te asustaste a ver? un poquito más a mí me lo pasaba de verdad qué lástima pero bueno vamos a probar con el siguiente juego ay qué nervioso ¿qué sí? el siguiente juego